Hoy nos acompaña Mauricio Montalegre, él es socio de la firma Gómez Pinzón. Con él vamos a hablar un tema que es muy sensible pero muy importante para todas las organizaciones, el clima laboral. Bueno, actualmente mantener un ambiente laboral en una empresa es de suma importancia, no solamente para los trabajadores sino también para los empresarios. ¿Por qué? Porque siempre hay una necesidad de retener talento que se está volviendo tal vez uno de los defectos o de las, llamémoslo virtudes también, que más procura un empleador. Entendiendo que los procesos de formación de los trabajadores usualmente requieren la inversión de recursos, no solamente económicos sino también de personal para poder garantizar que los mejores activos a nivel de personal se mantengan y promuevan el desarrollo de la empresa o de lo que yo quiero como empresario. En ese sentido el ambiente laboral va a ser siempre ese valor agregado o ese denominado salario variable o elemento variable emocional que yo le puedo dar a mis trabajadores. Mantener un ambiente laboral sano siempre va a garantizarme que mis trabajadores estén contentos y de esa manera su trabajo y su rendimiento sea eficiente y sea efectivo para lo que yo quiero. Es muy importante que yo, entendiendo que voy a tener a mis trabajadores conectados con mi empresa la mayor cantidad de tiempo del día, al momento en el que ellos vengan se sientan a gusto. No solamente se sientan a gusto sino que sientan que es el lugar en el cual ellos se van a poder desarrollar, no solo personalmente sino también como profesionales. Ahora vamos a ver cómo identificamos y cómo podemos manejar el acoso laboral en nuestras organizaciones. Los trabajadores usualmente tienen un desempeño profesional que va ligado mucho con la forma en la que se sienten personalmente con su empleador. Una de las maneras más fáciles de detectar que hay o que ocurre algún problema al interior de su organización es detectar el estado de ánimo que tengan sus trabajadores, la forma en la que ellos desempeñan sus funciones y ejercen sus actividades. De esa manera los gerentes de hoy en día no solamente deben trasladarle a la oficina de recursos humanos o a la área encargada de recursos humanos la detección de las eventuales falencias en los trabajadores o las eventuales conductas que puedan ser constitutivas como de acoso laboral, sino que deben ellos tener la habilidad y la capacidad de detectarla. ¿Cómo? Conociendo a sus trabajadores, identificando cómo es cada uno de ellos para de tal manera que una vez ellos cambien o tengan una variación o una modulación en su forma de comportarse, ya sea que se mida en el rendimiento o ya sea que se mida en el estado de ánimo con el cual ellos desarrollan sus actividades, yo pueda hacer algo al respecto. Esa es tal vez una de las fórmulas para atacar la fuga de talentos y generar esa retención de talento que también me va a garantizar a mí que mi empresa siga creciendo y que mis intereses económicos como empresarios se sigan garantizando dentro de lo que yo quiero. ¿Y cómo puedo solucionar esto? La respuesta es sencilla, la comunicación. La comunicación debe ser efectiva y debe ser asertiva, debe estar dirigida a lo que realmente quiere escuchar mi trabajador, pero sobre todo lo que yo le quiero transmitir a él. Hacerlo de una manera eficiente, de una manera asertiva va a lograr que tal vez el trabajador sienta la confianza que necesita para ejercer su cargo y que yo sienta la confianza necesaria de él para lo que le estoy requiriendo en sus labores y en mis actividades. Al respecto, es importante tener en cuenta que las diferentes autoridades administrativas que controlan este tipo de conductas entienden que en los ambientes laborales se pueden generar casos de acoso laboral o comportamientos que estén dirigidos a un acoso laboral o potenciales de acoso laboral, pero lo que ellos promueven y buscan es que los empleadores y las organizaciones no lo toleren y esa no tolerancia implica actuaciones para promover un buen ambiente de trabajo. No olvidando que el buen ambiente de trabajo siempre va a garantizar que mi empresa sea exitosa. Le agradecemos a Mauricio por esta información tan interesante. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.